El cielo y la tierra Se sujetan a tu voz Tú eres Dios de todo Todo está bajo tu voluntad El cielo y la tierra Se sujetan a tu voz Tuyo es el reino Tuyo es la tierra Tuyo es la gloria Y tuyo el poder Eres el centro del universo Padre de luces Eres tú Tú eres Dios de todo Todo está bajo tu voluntad El cielo y la tierra Se sujetan a tu voz Tuyo es el reino Tuyo es la tierra Tuyo es la gloria Y tuyo el poder Eres el centro del universo Padre de luces Eres tú Eres tú Tuyo es el reino Tuyo es la tierra Tuyo es la gloria Tuyo es la gloria Tuyo es la gloria de los desieres tú. Me sujeto a ti. 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 Me sujeto a ti.